Vamos ahora a una nota que hicimos precisamente desde aquí, desde los estudios. José Miguel Sánchez, nuestro gran colaborador, estuvo hablando con unos influencers que viven en la ciudad de Orlando, que son muy, pero muy colombianos. Los chicaneros estuvieron con nosotros aquí en Trendiando. Esto es Trendiando, y hoy aquí en nuestro programa tenemos una de las familias más reconocidas, más famosas y más chicaneras, porque qué racos para chicanear. Y son colombianos, obviamente. Ellos son los chicaneros Antonia, Nicolás, María Cristina, Nelson. Hola, buenos días. ¿Qué más, pues, muchachos? ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Oiga, ustedes son un fenómeno. O sea, son más de 4.5 millones de seguidores en Instagram, 3.9 en Facebook, TikTok, 12 millones en YouTube. Son una locura. Qué locura esto, hermano, a punta de chicanear cosas. ¿Cómo van? Estamos chicaneando. ¿Quién fue esa idea? ¿Quién fue esa idea? Empezó mi papá y yo porque, así como lo ven ustedes en los videos, de que no hace dieta, de que es chismoso, de que es chistoso, de todo eso, así es en la vida real. Entonces, nosotros queríamos hacer como un álbum de recuerdos donde él estuviera y mostrar su personalidad y que fueran cosas que nosotros pudiéramos ver en el futuro. Y después nos fuimos incorporando uno a uno hasta que... Hasta los gatos se meten. Hasta los gatos. Pero es que lo que ha generado esto es todo un fenómeno para la cultura latinoamericana, porque no solamente nosotros como colombianos lo seguimos, sino que ya se unieron los mexicanos, los peruanos, los ecuatorianos. Todo el mundo está viendo los videos de ustedes. ¿Cómo los tomó esto cuando, no sé, llegaron con el primer viral? ¿Cómo fue ese impacto, ese choque? No, pues fue muy impactante porque también pensábamos lo mismo, que solo en Colombia, pero de hecho somos súper fuertes en México. Actualmente tenemos mucha audiencia en México y más que todos los latinos acá en Estados Unidos. Pero sí fue muy impactante ver que todas las culturas de todos los países nos empezaron a reconocer. Y además de eso, porque también hemos hecho un trabajo desde el principio de que somos muy orgullosos de ser colombianos y queremos mostrar esa cultura colombiana desde el respeto, desde la educación, pero también queremos que la gente lo entienda. Entonces tratamos de usar palabras que sean de un español más genérico para que otras personas de otros países puedan fácilmente entender nuestro contenido y no como excluirlos de lo que nosotros estamos tratando de decir. Muy bien, pero además de una forma muy respetuosa, que eso es algo que de verdad pues engancha a la gente, ¿no? No es necesario ser grosero ni utilizar palabras de alto calibre para llegarle a la gente, ¿no? Pero hay uno de ustedes que como que sabía para dónde iba, no sé. Me imagino que eres publicista o marquetero o no. Pues Antonio estudió mercadeo internacional y publicidad y yo soy diseñador de medios interactivos. Entonces como que ha sido una buena colaboración porque yo me encargo como de la parte visual y ella como de la parte de la estrategia. Entonces ha sido como una buena combinación. Yo creo que los papás están felices como que, bueno, estudiaron algo que nos está dando platica. La platica no se le dio a la universidad. Al principio le daban un peso por uno. Al principio era, ay, ¿para qué va a estudiar? Eso, es una crítica. La crítica, mi señor. Yo quiero hablar con la mamá. ¿Y si eran buenos estudiantes los muchachos o no? Vamos a perder. ¿Eran buenos estudiantes? ¿Se veía como futuro en esa carrera? Eran unos hijos y son unos hijos, usted no se imagina, la clase de hijos que son. ¿Buenos o malos? Sí, sí. Excelente. Yo no sé, no se imagina. No, lo buenos. Ahí la pellizcaron, ahí la pellizcaron. Es excelente. Usted, miren, yo sé que todas las madres hablan de sus hijos, que son los mejores, que son estos, pero en realidad nuestros hijos valen oro. Sí. Qué bueno. Esa chancleta funcionó, Eva. No, y además, porque ella tiene la técnica, yo he visto la técnica que tiene de chancleta, es única. ¿Cuándo vas a arrancar con tu workshop, el taller de una verdadera chancleta de mamá latinoamericana y que vas a empezar a hacer esa conferencia, ¿no? La chancleta voladora. Próximamente, va a estar muy bonita. Próximamente, vamos a abrir. Ya hemos abierto varias veces descripciones y todo. Pero hablando de eso, sobre las marcas, he notado que hay muchas marcas que ya se han acercado a ustedes para decir, venga, necesitamos hacer alianzas, entre ellas Netflix. ¿Cómo va ese asunto de cuando esas grandes marcas se acercan a un contenido como el de ustedes? Primero, es muy emocionante porque son marcas que nosotros siempre hemos admirado y creo que el éxito y lo que nosotros tratamos de hacer es conectar con esa marca, que la idea que ambos creemos sea en conjunto y que a ambos nos beneficie, que sea un concepto que pueda transmitir lo que ellos están tratando de hacer con nuestra esencia. Entonces, es un trabajo de colaboración que realmente nos ha ayudado a crecer a nosotros mucho como creadores de contenido y que nos ha abierto las puertas a que otras marcas quieran trabajar con nosotros. Entonces, es muy emocionante. Mira, para aquellos que somos de pronto creadores de contenido, el sacar temas es bien complicado. O sea, ¿cómo hacen? O sea, ¿se reúnen? No sé, ¿se están tomando un chocolatico? Pues a las seis de la tarde, vamos a armar los videos de esta semana. ¿Cómo es ese proceso creativo? ¿No a las seis de la tarde? A las seis de la mañana. A las seis de la mañana. No le contamos con el... ¡Ay, sí, no les creo! Les duermen hasta tarde. Sí, hacemos como un comité aquí entre todos. Hacemos una lluvia de ideas. Lo que tratamos es de sacar temas que sean relacionables con la familia. Que la gente... Y cosas que nos pasan a nosotros, cosas que vemos en otras familias. Exagerándolas un poco, ¿no? Sí, obviamente le agregamos como un poco de exageración para que sean más graciosas, pero son cosas que nos han pasado a nosotros. Pero lo que tú dices es cierto. Digamos, de la parte de creación de contenido, la parte... La ideación es muy, muy compleja y a veces estamos horas enteras sacando una idea. Yo les quiero agradecer a nombre de todos los que vivimos en el exterior, porque ustedes han hecho una gran labor de explicarles a todos nuestros familiares en Colombia o en nuestros países de origen que aquí los dólares no crecen en los árboles. La gente siempre tiene eso, ¿no? Pero ¿quién fue el primero que dijo? Vamos a hablar de esto. Y que empezó a sacar los dólares, porque ahora sí son dólares reales, gloria a Dios. Pero antes no. No, para primero. Para empezar, esos dólares siempre han sido falsos. Porque la gente pensaba que nosotros estábamos metiendo eso en agua y dañándolos y nos decían, pero ¿cómo es posible que boten dinero así? No, eso era de mentira. Y realmente se nos ocurrió el año pasado por primera vez, porque uno tiene personas y familiares en Colombia y amigos y gente que conoce que todo el tiempo como que, no es como que esté mal pedir porque uno sí tiene la oportunidad de ayudar, ayuda, pero la gente piensa que uno aquí tiene millones de dólares guardados aquí para que ellos, para dar y que uno no se los está dando porque es de tacaño. Entonces decidimos como, ¿cómo podemos convertir eso en una cosa graciosa? Y ahí nació el concepto. Bueno, pero me imagino que ahorita con este éxito sí reciben más llamadas, ¿no? Muchachos, gracias. Muchas gracias de corazón. Realmente somos una familia muy pequeña. O sea, nuestra familia es súper... Somos nosotros cuatro y algunos familiares que tenemos en Colombia, pero somos muy, muy pocos. Siempre hemos sido muy solitarios y sigue siendo así hasta ahorita. No, pero ¿sabe que yo estaba viendo sus redes sociales y yo creo que somos como primos lejanos. Yo hago parte de su familia y ahí son los orongos. Ah, ¿sí? Sí, es que me ha hecho una plática. Me ha ido a chicanear cuando se llave. Me ha hecho una plática ahí con mis primos lejanos. ¿Ustedes están exactamente en qué parte de los Estados Unidos actualmente? Nosotros estamos en Orlando, en Florida. Ok, y llevan mucho tiempo. Yo pensé en algún momento cuando los empecé a seguir que estaban aquí en Miami. Todas las personas piensan que vivimos en Miami porque vamos allá mucho por las cosas de las campañas o cosas así o medios o cosas así, pero vivimos en Orlando. Yo me mudé aquí hace siete años por un trabajo y después vino Antonia y hace dos años y medio vinieron mis papás y ahí fue que empezamos el proyecto, hace dos años y medio. Bueno, y ya para cerrar, ¿cómo era esa vida antes de las redes sociales? ¿Cómo era esa vida? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían, por ejemplo, tu papá? Es una vida de familia normal. ¿Qué hacías? Yo soy ingeniero y trabajaba como gerente de producción en Maquil en Honduras. Ajá. Me imagino que tus pasados compañeros de trabajo irán, ¿viste, man? Mira, ¡sí, le escriben! Sino que él siempre ha sido así. Reconocimiento mundial. Siempre le escriben, él era así, ellos ya se veían venir que estos llegaban. Sí, a mí me llamaban a las oficinas para que yo... Él era popular en sus oficinas. Para que contara chistes. Bueno, tú eras publicista, ¿no? ¿Qué hacías tú? Yo estudié mercadeo y negocios. Muy bien. ¿Tú, mamá? ¿Tú qué hacías? Yo era la mamá siempre y estaba acompañándolo siempre. La ingeniera de Chancla, que eso es muy importante. Era el Chancla. El rol más importante. El rol más importante. Un aplauso para tu mamá, porque... ¡Eee! De una u otra forma los formó con esas personalidades tan fuertes. Los chicaneros, los queremos mucho a nombre de toda la gente que sigue trendeando, de todos los colombianos y latinos en los Estados Unidos. Gracias por reflejar los valores bonitos de la familia de Colombia, de la familia latina en el mundo. Y bueno, que se me pueden mandar unos dolaritos ahorita también acá. Yo estoy pendiente. Ahora nos da la dirección. La dirección. No hay problema con eso. Arroba José Miguel Radio. Sigan Arroba José Miguel Radio y ya con eso quedo feliz. Ok. Sigan Arroba José Miguel Radio. Eso. Los chicaneros acá de Colombia para el mundo. Tendencia global. Seguidores por todos lados con un mensaje muy bonito. El mensaje de la familia. Un abrazo muchachos. Chao. Muchas gracias. Adiós. Están trendeando. Sigan con nosotros. Gracias.